Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Soy Tony Valenzuela, ayudo a personas a poner sus negocios en Internet. Y este vídeo es para ti si quieres aprender a colocar el CAPTCHA en tu formulario de correo electrónico. Entonces, quizás igual tú te estarás preguntando ahora mismo, bueno, ¿y este qué me está diciendo de esto de CAPTCHA? ¿Esto qué es? Bueno, pues CAPTCHA, esto de aquí que sale aquí, es un sistema de seguridad de Google que hace que los datos que se rellenan en los formularios tengan seguridad y digamos, no permite que robots o, bueno, lo mismo, bots programados estén todo el rato contestando automáticamente una serie de formularios, ¿vale? Entonces, ¿por qué hago este vídeo? Porque me ha pasado que últimamente, bueno, aquí, estos son listas que tengo yo, una de las últimas listas creadas. Entonces, como veis aquí, bueno, esta lista se me ha creado automática por sistema y esta también, porque, bueno, lo voy a explicar mejor. Estos son listas de email marketing, automatización de email marketing y entonces son listas que cuando la persona rellena un correo electrónico, no, perdón, me equivoco, cuando la persona rellena un formulario para solicitar cierta información, entonces, lo que pasa es que la persona deja los datos en algún sitio y entonces los deja en una lista. Entonces, esta lista, pues lo que sería el sistema con el que trabajo yo, que es Builderal, ¿vale? Aquí ya lo veis, pues Builderal me ha creado nuevas listas porque hay robots que están intentando entrar datos en mis formularios de forma automatizada y eso lo reconoce como spam. El sistema, y por lo tanto, bloquea la lista y lo que hace es que crea una nueva lista. Entonces, crea una nueva lista, pero en el formulario hay que poner seguridad, porque si no pongo seguridad, otra vez me pasará igual. Que algún bot, que algún robot, pues entonces, que se dirige el tráfico hacia el formulario y de forma automatizada quiere poner, pues, los datos que se solicitan, pues, el teléfono o el correo electrónico o el nombre y apellidos de forma automatizada. Y entonces, al final, el sistema de mail-in-box bloquea. Mail-in-box sería el sistema de email marketing y automatización de Builderal. Entonces, bloquea eso y te crea un nuevo formulario. En este caso, bueno, pues me ha creado este, me ha creado este otro y yo he hecho una copia de este para hacer este ejemplo. Entonces, lo que te quiero decir es, bueno, yo trabajo con Builderal. Builderal es una plataforma que te permite tener todas las herramientas de marketing digital que necesitas para poner cualquier negocio en internet. Voy a hacer aquí un pequeño resumen. También, tampoco no voy a explicar mucho de todo esto porque al final no es el objetivo del vídeo, pero tienes todo tipo de herramientas constructoras, de embudos de ventas, aplicaciones móviles, directorios, páginas web, etc. Tiendas online, integración con Magento y otras. Tienes todo el sistema de automatización de correo electrónico. Tienes todas herramientas de redes sociales y promoción. Incluso tienes el share locker. Luego tienes herramientas de diseño para diseñar video wrapper, fotos, etc. Tienes herramientas de gestión del SEO. Luego también tienes el, ¿cómo se llama? El hosting incluido hasta 15 dominios. Y tienes el email marketing de forma ilimitada, sin límite. Y tienes, para hacer, ¿cómo se llama? Esto que ahora no me sale. Subdominios ilimitados, ¿vale? Un subdominio sería un nombre que pones antes del dominio. Entonces, el objetivo de este vídeo es explicarte cómo poner el CAPTCHA en un formulario de mail inbox para que tengas seguridad y evitar que te quieran introducir en el formulario spam de forma automatizada. Entonces, en primer lugar, por cierto, si te está gustando el vídeo, dale al like y suscríbete y déjame tus comentarios para poder ayudarte. Te agradecería que me dejaras en un comentario temáticas que puedas estar interesado o interesada por referente, por ejemplo, a crear un chatbot o cómo hacer una página web inteligente o un embudo de ventas, ¿vale? Porque así yo me das ideas para generar contenido. Entonces, en este caso, decirte que, bueno, ya lo tengo abierto, pero bueno, voy a ir aquí para abrirlo desde cero. Me voy a aplicaciones y dentro de las aplicaciones que tengo de Builderall, pues me voy aquí a Chita Dracandrop. Se está abriendo. Aquí lo voy a cerrar porque, bueno, se abre aquí. Y esto también lo... Bueno, esto no lo cierro porque ya está abierto, así no tengo que buscarlo. Vale, ahora se está abriendo todo lo que sería el constructor de páginas web, ¿vale? En páginas web hay plantillas y luego también hay la opción de hacerla directamente, ¿vale? Desde cero. Plantillas inteligentes y que se hace súper rápido una página web en cinco minutos. Entonces, no voy a... Bueno, aquí son varias páginas que tengo, entonces sería esta, ¿vale? La primera, esto ya lo cierro, ¿vale? Entonces sería, estoy aquí, ¿vale? Que era la página anterior y de aquí me voy aquí para editar la página que ya tenía hecha, que es la que os he mostrado. Y entonces esto es un formulario para hacer una invitación a personas que quieran ofrecer servicios y productos en internet. Cada viernes a las 10 de la noche tienes una oportunidad de conocer una nueva oportunidad de cómo emprender, cómo ofrecer cualquier tipo de servicio, ya sea profesional, menos profesional, como tú quieras, o producto, que has hecho un curso digital o eres distribuidor de alguna MLM, multinivel, bueno, o cualquier cosa, cualquier otro producto que tú creas en internet, ¿vale? Entonces vamos a explicar cómo ofrecerlo, te vamos a enseñar cómo hacer embudos de ventas, vas a tener formación, vas a tener herramientas de marketing digital y mucho, mucho, mucho más. Entonces, si quieres conocer toda esta información, deberás de quedarte hasta el final del vídeo, porque te voy a pasar el enlace para que de forma gratuita te registres y no tengas simplemente acceso a esto, no, si vas a tener a cinco regalos más, pero te vas a tener que quedar hasta el final. Entonces, bueno, pues continúo. Entonces, el objetivo de lo que vamos a hacer ahora es de que yo había puesto aquí un botón, pero este botón lo voy a quitar, lo muevo, es así de fácil, y le voy a decir aquí a Chita, a ver un segundo, vale, le voy a decir aquí a Chita que quiero agregar un elemento, y el elemento va a ser un formulario de email marketing automatización. Entonces, ¿dónde estás? Aquí, formulario email marketing. Le doy aquí y le digo, pues este azul, por ejemplo, lo pongo. Este evento, si estás aprovechando que carga, este evento, si estás en México, se hace a las 3 de la tarde, si estás en Colombia a las 4 de la tarde, si estás en España, se hace a las 10 de la noche. Entre otros países, si estás en otro país, consulta el cambio de horario. Entonces, tal como te había dicho anteriormente, la lista es esta. Blog, Chita, Basic, SpamBots, Target, Hashtag 1. Entonces, me voy aquí y busco la lista, ¿vale? Blog, Chita, Basic, SpamBots, Target 1. Le doy y le digo guardar. Entonces, ¿qué le estoy diciendo al sistema? Le estoy diciendo que la gente, cuando rellene el formulario, a la gente que cuando rellene el formulario, pues que los datos se vayan a esa lista concreta, que ya ha estado configurada previamente con una serie de parámetros, etcétera, etcétera. Vale, entonces, otra vez aquí, aquí, no sé por qué. Vale, perfecto, ya está. Entonces, se ha abierto aquí e-mail, pone arriba e-mail y first name. ¿Por qué sale esto aquí? Porque en la lista se ha configurado que yo quiero los datos de correo electrónico y el primer nombre. Si hubiera puesto el teléfono de WhatsApp, de qué país eres, qué edad tienes, si estás casado o casada, pues esa información me saldría aquí también, ¿vale? En los apartados correspondientes. Entonces, evidentemente que cuando pedimos información a un lead, a una persona interesada en algún producto o servicio nuestro, lo que no podemos hacer es pedir la máxima información a vida y por haber, porque al final eso crea a la persona una barrera y crea más fricción, es decir, crea más resistencias para que la persona te entregue sus datos, porque entra el formulario y dice, anda, y ahora el correo electrónico, y ahora el nombre, y ahora esto, y ahora lo otro, y demasiada información, y la persona se cansa y se va. Entonces, para ser rápido, pues por ejemplo, se hace esto. Vale, perfecto, entonces ya tenemos puesto el formulario, ya la lista está creada previamente, y ahora decimos, vale, vamos a poner aquí seguridad. Entonces, dentro de todos los elementos que hay aquí arriba, que es para hacer configuraciones, etcétera, por ejemplo, para guardar, para modificar título, negrita, color azul, etcétera, para establecer la lista, que esto ya lo hemos hecho, para establecer el enlace, para que cuando la persona deje los datos aquí, decirle al sistema qué va a pasar, que a dónde va a ir la persona una vez que la persona acabe de registrarse, pues hay que decírselo. Bueno, esto es la prueba social, y esto ya sería el CAPTCHA, esto sería para duplicar, para ocultar y para borrar. Entonces, en este caso, me voy aquí a establecer CAPTCHA, le doy, y se me abre esto, y me dice, tome su clave de R CAPTCHA V2. Yo le doy, hay V2 y V3. Entonces, por recomendaciones, yo utilizo el V2. Entonces, le pongo una etiqueta, pues por ejemplo, vamos a ver, pues, esta, marketing, emprendedor, y pongo V2. Y casi ya no soy un robot. Dominios. ¿Cuál es el dominio? El dominio, no ponemos HTTP, dos puntos, slash, slash, es decir, barra, barra, www.no. Le ponemos marketing, tal cual. www.emprendedor.com. ¿Vale? Por ejemplo, acepto condiciones, importante leerlo, y enviar. Entonces, ahora me va a dar unas claves. ¿Por qué? Porque le tengo que decir a Google, que está aquí, Google, recaptcha, ¿vale? La seguridad. Entonces, como esto es un ejemplo, este formulario, luego no va, yo esto lo voy a borrar, voy a borrar la lista, así que no pasa nada. ¿Vale? Copio la clave del sitio web. Entonces, le digo Enter, y me voy a, a la página. Aquí. Control V. Y ahora la clave secreta. Control C. Me voy aquí. Control V. ¿Listo? En principio, ahora da un error. No sé si va a salir o no. Pero nuevamente da un error. Vale, le digo salir. Y guardar. Vamos a ver si guarda. Vamos. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Aquí no sé qué ha pasado, pero no se ha guardado nada. Así que lo tenemos que repetir otra vez. Fantástico, porque así vais a practicar. Yo lo voy a hacer rapidito. Aquí. Agregar. Formulario de email marketing. Ya las explicaciones anteriores ya las he hecho. Hasta aquí arriba. Le pongo el azul. Arrastro. No sé si funciona bien el internet, porque como estoy con el móvil, que tengo un problema con la conexión. Vamos aquí. Establezco la lista. Le doy aquí. Guardo. Vale, ya está abierto el email. Y recaptcha. Dos. Aquí. Bueno, voy a poner otro. Bueno, envío. A ver si ahora me deja. Copio. Voy a formulario. Copio. Secreta. Copio. Secreta. Listo. Vale, ahora sí. Vale, sale un error nuevamente. Sale error para el propietario del sitio web. El dominio de la clave del sitio web no es válido. Bueno, esto es un fallo que da en edición, ¿vale? Ahora mismo que estoy editando. Pero en línea, en línea, en principio, esto ya no sale. Porque esto lo he hecho anteriormente y no sale. Entonces, aquí, ahora lo único que tengo que hacer es guardar. Vamos a ver. Vale, perfecto. Está bien. Y ahora este, esta landing page no está puesta en un, es decir, no está asociada a ningún dominio. Yo le he puesto ese dominio, pero no está asociado aún al dominio, ¿vale? Sino que está asociado a Builderal. Entonces le digo, ir al website. Vamos a ver si funciona. No es válido. A ver, necesita un tiempo. Encargar. Vamos a ver. Si no me lo carga, pues simplemente os enseñaré otro que he hecho y ya está. ¿Vale? Pero el procedimiento ya lo sabéis. Entonces, bueno, no sé. Creo que puede ser el internet que no me carga bien. Entonces, bueno, os enseño otro que ya he hecho. A ver, esto lo cierro, esto lo cierro. Esto lo cierro. Salir. Me voy aquí, a las webs que ya tengo hechas y le digo, por ejemplo, aquí. Bueno, no voy a entrar porque ya ya la he puesto antes. así que el vídeo lo he hecho antes y ya lo he comprobado. Ah, no, este no era. Perdón. Vale, vale, ya sé. Vale, una cosa. Tal como os había dicho que al final os iba a dar un regalo, bueno, pues ahora justamente os voy a enseñar la página web que ahí ya está puesto el formulario con el CAPTCHA. Entonces, sería, en primer lugar, vas a tener un ebook para conocer todo sobre el marketing digital como afiliado. ¿qué más? Cuando entres a esta página, a este enlace que te voy a dejar justamente aquí debajo del vídeo que es 4sr.tonyvalenzuela.com vas a ver también un chatbot que tengo puesto aquí. Esto en el móvil lo verás diferente y en tu ordenador también. Yo lo veo así, pero bueno, lo verás diferente. Y entonces, bueno, simplemente dándole a cualquier botón se te va a abrir un pop-up. Aquí vas a tener acceso al curso de cómo hacer una página web en Chita. Vas a tener acceso al curso para hacer una aplicación móvil. Vas a tener acceso a las herramientas imprescindibles para hacer todo esto por solo un dólar. Vas a tener acceso y también vas a tener la oportunidad de recomendar la plataforma y generar ingresos. Vas a tener acceso a la videoconferencia que te he comentado del viernes de cómo emprender un negocio online. ¿Vale? El viernes tenemos la videoconferencia a las horas indicadas que te he dicho anteriormente. En España es a las 10, a las 4 es en Colombia y a las 3 horas en México. Y aquí tienes el cambio de horario que también lo he puesto yo. ¿Vale? Entonces, entonces, después, cuando le das a cualquier botón de aquí, se te abre el pop-up y tú pones tu nombre y pones tu email y justamente aquí debajo ya te sale aquí el captcha. ¿Vale? Ahora que se ha ido. ¿Vale? Que ha ampliado tanto que se ha ido. ¿Vale? Entonces le digo no soy un robot y ya está. ¿Vale? Así es fácil. ¿Vale? No hay que ir buscando por ahí chimeneas ni bicicletas ni elementos o semáforos que normalmente otros captcha lo suelen hacer. ¿Por qué? Porque hay robots que todo esto lo rellenan de forma automatizada y al final pues van intentando van intentando entrar el sistema lo reconoce y lo bloquea. ¿Vale? Y por eso crean otra lista. Así que bueno aquí no sé qué ha pasado que no el sistema no me deja. Supongo que es el internet porque antes sí que lo he creado con con el wifi pero ahora estoy con el con el móvil porque no me funciona el wifi. A ver vamos a probar la última vez Sí bueno está puesto pero bueno sale un error ¿Vale? Así que bueno pues quedaros con esta última explicación ¿Vale? Aquí que está el recaptcha puesto ¿Vale? Y la la verificación dura dos minutos ¿Vale? Después de que la persona rellena el nombre y los apellidos y le da al botón tiene dos minutos para darle al botón de descargar los bueno cuatro regalos no son cinco pero bueno ahora esto lo modificaré y entonces si pasa más de dos minutos pues otra vez tiene que volver a darle aquí y rellenar los datos ¿Vale? Así que esto sobre todo imprescindible en regístrate aquí para acceder a esta información de alto valor que aquí vas a vas a vas a encontrarlo todo y también decirle decirte también que cuando entres aquí justamente al acceso al viernes para la videoconferencia también vas a tener acceso a la comunidad internacional emprendedora de emprendedores internacional que nuestro objetivo es ayudarte a emprender en internet y también vas a tener una persona que te va a orientar en función de tu negocio ya sea pues en multinivel o bueno cualquier tipo de negocio o sea vendas un producto un servicio profesional no hay ningún problema un curso lo que tú quieras ¿Vale? así que por mi parte nada más era todo todo esto era lo que te quería decir déjame los comentarios justamente debajo de este vídeo si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete al canal sobre todo para no perderte ninguna información de alto valor y decirte que aún estoy pendiente de que suscribáis porque voy a hacer un curso de cómo hacer un sitebot para tu propia página web exacto como justamente estás viendo en esta página web ¿Vale? aquí que tengo aquí el bot una vez cuando entres a esta página 4sr.tonivalenzuela.com aquí vas a ver el bot y puedes hablar conmigo directamente pero está automatizado ¿Vale? todo esto lo voy a explicar directamente en YouTube pero siempre que te suscribas a este canal y lo quiero hacer de forma en directo entonces si no te suscribes y no le das a la campanita no vas a saber cuándo lo voy a hacer ¿Vale? así que importante darle a la campanita así que por mi parte nada más besos y abrazos y nada nos vemos en la videoconferencia este viernes o espero que aprovechéis de estos regalos ¿Vale? un saludo y nos vemos pronto un saludo Gracias.